Los jueces están listos y si el equipo rojo y amarillo también, esta primera competencia del día inicia en 3, 2, 1, calle 7. Arranca rápidamente Mario y el señor Mr. Ty, metiéndole velocidad en este momento, dos competidores que vuelvo e insisto, Mario me recuerda mucho al primer Mr. Ty que participó en calle 7 Panamá, aquel en la primera temporada, quizás con cualidades muy parecidas. Obviamente Mr. Ty ha evolucionado en la competencia y se ha convertido en un arma certera a la hora de hacer las diferentes pruebas en calle 7 Panamá. Mientras tanto Mario trata de hacer su nombre acá y demostrando con personajes como Mr. Ty del otro lado puede ser algo importante. Mario cae quizás por la celeridad y también tratando de pescar a un Ty, obviamente un error que en ocasiones es de novato, no pasa nada, hay que seguir adelante. Ty tiene la ventaja en este preciso instante, una competencia muy difícil sobre todo en el momento en el cual se pasan los jugos tácticos por este círculo. Apenas caben así que hay que tener un cálculo importante y ponerlo en la posición correcta para que así entren por el orificio y puedan seguir la dinámica. La carrera de cubos, una competencia extremadamente exigente para el tema hombros. Hay que tener mucha fuerza para poder estar en un circuito completo, ustedes pueden ver, son una gran cantidad de metros, se ven fácil, no lo es en lo absoluto. Aunque quizás los cubos no tienen un peso extraordinario o demasiado elevado, realmente con el constante movimiento, la fatiga muscular quema el músculo y es algo realmente complicado para cada uno de los muchachos. Vemos que ya Mario está tratando de alcanzar a Mr. Ty, pero vaya manera que tiene Ricardo de hacer esta prueba en particular. Es un competidor que en muchas ocasiones sale en primera posición porque conoce sus cualidades y además puede darle esa primera victoria o ventaja a un equipo, sobre todo al equipo amarillo al cual él pertenece, para así mantener una dinámica igual dentro de la competencia. Y ahora, después de la vuelta del señor Mario, le toca a el equipo rojo tratar de cerrar de manera fuerte para así entonces llevarse la prueba. Denise, una competidora que muchos esperan grandes cosas de ella en esta temporada contra una de las clásicas. La única que ha estado en tres finales consecutivas de damas. Ella es la subcampeona en esta ocasión y la que fue campeona también, Sara, que le está metiendo mucho ímpetu a esta competencia en particular. Mientras tanto, Denise la vemos bastante concentrada, sabiendo entonces que tiene que retomar esa ventaja que sacó hace un rato el señor Mr. Ty contra Mario. Sigue la competencia, Sara tenía dificultades y problemas al hacer pasar el cubo. Mientras tanto, Denise ya hace su trabajo. Señoras y señores, observamos que en este momento la competencia está realmente cerrada y muy pareja para ambas competidoras. También observamos cómo los competidores del equipo azul, muchos se preguntan cuándo viene esa competencia, donde estos caballeros y también las damas pueden regresar, pues hay que estar muy atentos, están muy pendientes del rendimiento de Sara. Y es que todos los que están allí en este instante son parte del equipo amarillo. Obviamente ya están en el equipo azul, pero son competidores que fueron parte de la fiebre amarilla. Denise tratando de alcanzar el rendimiento de Sara, una competencia también exigente por el tema del calor y lo que se vive acá en el estudio. Una sensación térmica bastante fuerte, me parece, que puede hacer media de las condiciones del mejor competidor. Sara cae, esto permite que Denise le meta la velocidad suficiente para alcanzar el rendimiento de la gata. Vemos que de nueva cuenta Sara está delante porque sabe que Denise se estaba acercando. Ahora corresponderá a la competidora Escarlata tratar de cerrar fuerte. Me parece que esta va a ser una campanada prácticamente al unísono. Vemos que ya Denise tiene la oportunidad de pasar. Sara igual, vemos que sigue la competencia, tiene que dejar los cubos en posición. Denise baja, toca la campana, le da la ventaja en este momento al equipo rojo. Con la penalización que tuvo Sara fue importante, una nueva penalización dentro de la competencia. Para el equipo amarillo pone en una desventaja al señor Adrián, que va a competir en este momento contra Daniel. Vamos a ver cuál de los dos logra sacar ventaja. Aquí estos dos se conocen muy bien, estuvieron en el mismo equipo y además tienen una muy buena relación fuera de la competencia. Ahí está, metiéndole velocidad, entonces Adrián tratando de alcanzar. Adrián sabe que este tipo de competencias no se pierden hasta que suena el momento y el llamado del último minuto. Mientras tanto hay que seguir adelante porque es un trabajo mancomunado y de equipo. Al final, si el equipo trabaja bien, se pueden separar las cargas y así alcanzar al competidor rival. Ya lo demostró el equipo rojo hace un rato, estando en desventaja. Al inicio, cuando Mr. Tiz sacó una ventaja importante, también lo podría hacer el equipo amarillo en cualquier momento. Vamos a ver qué pasará. Daniel rápidamente tomando su pañuelo y regresando al circuito. Mientras tanto, observamos que Adrián trata de atacar la estructura para así poder llegar a la primera toma de pañuelos para él. Y así regresar de manera clara hasta la campana. Daniel tratando de pasar por la estructura metálica. Mientras tanto, Adrián sigue adelante. Buena competencia. Y a la tarde de hoy vamos a ver cuál equipo es el ganador de los 100 primeros puntos del día. El equipo rojo sabe de la importancia de esta prueba en particular y de llevarse una nominación. Lo hablaba y lo comentaba Daniel hace un rato. Al final, el equipo rojo, por lo que se dio dentro de la votación como tal, quizás nominaron a alguien que no se debe. Me parece que la mejor forma de poder retarcir ese error es tratar de hacer que el equipo amarillo pierda. Lo mismo pensará el equipo amarillo, entonces, que buscará la victoria para poner en una difícil situación a el equipo escarlata. Aquí ambos buscan la superioridad y obviamente hasta terminar el día no sabremos cuál equipo será el ganador. Sigue la competencia en este momento cuando vemos entonces que Mónica está ejecutando por parte del equipo rojo y por parte del ICER y la Fiebre Amarilla. Exactamente, Ramiro. Importante también para todos los competidores conocer que esta competencia se terminará a la quinta campanada. Cada uno de los equipos tiene tres hasta el momento. Importante me parece también la técnica, Ramiro, al momento de realizar cada una de las pruebas. El equipo rojo en este momento está adelante precisamente por una técnica arriesgada, pero al mismo tiempo inteligente por parte del hombre de la construcción, Daniel, que se desplazaba muy rápido. De hecho, hace un par de movimientos menos gracias a la buena técnica que utilizó. Y me parece que eso es la clave para las victorias en cada una de las competencias en Calle 7, Panamá. Mientras tanto, en el campo de batalla, Mónica Lee mantiene todavía la ventaja del equipo rojo. Lisset tratando de recortar la distancia por parte del equipo amarillo. Esta es la penúltima campanada de ambos equipos. Una vez estas chicas logren llegar al punto de inicio, el último competidor tendrá la oportunidad de hacer la última pasada para cada uno de los equipos rojos y amarillos. Lisset recortando por parte del equipo amarillo, metiéndole presión, metiéndole velocidad. Sabe lo importante que es empezar con pie derecho la tasa de competencia. Y miren, bastante cerca está de Mónica Lee, que está teniendo problemas al momento de atravesar el cubo por el orificio. Vamos a ver si logra mantener esa importante ventaja que tiene el equipo rojo hasta el momento. Muchísima velocidad. Lo cierto es que esto no se define hasta esa quinta campanada. Hasta el momento ya van 7 minutos con 33 segundos de competencia y los rojos siguen adelante. Mónica Lee atravesando ya el último obstáculo de este circuito. Mientras tanto, la profe trata de recortar a toda marcha. Un cubo ya atravesó por parte de Mónica. Ahora viene la parte dificultosa, atravesar ese segundo cubo, pero me parece que le ha ido mejor en esta oportunidad que en la anterior. Cuarta campanada para el equipo escarlata. Y sale el nuevo nominado de la semana por parte del equipo rojo a buscar la última campanada. Lisset da la misma para el equipo amarillo. Y Terry es quien tiene la responsabilidad. Vamos a ver si el hombre del parkour por parte del equipo amarillo logra cambiar la técnica. Y tomando en cuenta hay una retención en el carril escarlata que puede favorecer a un equipo amarillo que busca recortar. Vamos a ver, Mark con la misma técnica de Daniel. Arriesgando, pero me parece que la técnica es efectiva. Vamos a ver, Mark con mucho balance. Logra mantenerse. Y al lograr mantenerse con esta técnica de los cubos alejados, avanzan muchísima distancia. Y precisamente esa es la técnica que me parece que tiene el equipo escarlata adelante en esta última pasada. Terry haciendo lo posible por tratar de alcanzar a Mark, que tiene problemas con el cubo. Pisa el engramado. Eso es una retención que aplica el juez Pablo. El equipo amarillo lo aprovecha para apretar, recortar distancia. Y la competencia está muy pareja hasta este momento. Ambos equipos tratando de luchar por llevarse los primeros 100 puntos del día. El equipo rojo tratando de buscar a un nominado por parte del equipo amarillo. Ya que tienen dos nominados hasta el momento. Son Tiffany y Mark, este competidor que tiene la responsabilidad de la última campanada para el equipo escarlata en esta primera competencia de la tarde de hoy. Terry recortando. Cada vez está más cerca el competidor amarillo. Esta va a ser un final muy cerrado. Y no se pueden cometer errores, damas y caballeros. Vamos a ver cuál de los dos logra llegar primero Mark, que ya está arriba. También Terry. La competencia puede ser para cualquiera de los dos. La técnica en este momento es la misma. Así que vamos a ver cuál de los dos tiene mayor rapidez y puede dar primero a esta campanada. Ambos competidores están sumamente parejos. Terry empieza a atravesar. Mark también hace lo mismo. Aquí se va a definir todo, señoras y señores. Se le queda lejos el cubo a Mark. Terry tratando de atravesar. Mark también, señoras y señores. Y con esta campanada. El equipo ganador. El último momento recortando y que se lleva los 100 puntos es el equipo amarillo, Ramiro. Hoy seguimos por acá con la gente del equipo amarillo que comienza con nominación. Dándole dolor de cabeza a los rojos y ahora llevándose la prueba. Exactamente, bueno, en realidad bastante emocionada. Traté de hacerlo más rápido cuando iba con Mónica. Tenía, pues llevamos una ventaja al principio, pero después los rojos nos remontaron. Y bueno, me tocó a mí salir con todo para agarrarlos de nuevo y tuviéramos ahí a tope. Bien pegadito. Ajá, exacto. Y bueno, Terry también hizo su trabajo en la rapidez. Y bueno, gracias a Dios nos pudimos llevar la competencia. ¿A ti es Terry? La primera competencia. El hombre que está con ganas de que el enmascarado lo rete. Sí, sí. Hay que ver, pa' eh. Si viene ahora por mí o qué. Yo quería que la competencia de ayer esa que era encaramándose en los alambres usted tuviera ahí. Era como Spider-Man. Sí, eso era para mí. Eso era para usted. Oye, bueno, con este primer campeonato, pero hoy el primero. El primero para los amarillos. Vamos a ver qué pasa con los segundos que son los rojos. Aquí tenemos a nuestro nominado. Y nosotros vamos a ver más competencias de Calle 7, Panamá.